Bueno, vamos ahora a revisar la otra jaula. Ya la dividí, lo tengo de lado acá. Vamos a chequear a ver cuántas hembras hay y cuántos machos hay. Esto no es exacto, exacto, porque puede haber pájaros jóvenes que a veces aparentan ser machos y puede ser que salga hembra o ICB. Pueden hacer caso de eso, los criadores de mayor experiencia a veces aceptan con más facilidad. Vamos a empezar a revisar esto. Vamos a ver esto. Este es un pibu. Un pibu. Que por la intensidad de color de sus áreas amarillas, pudiera ser que denote que es cebo macho. Vamos a ver esto. Vamos a ver lo que dice. Igual. Tiene tipo de cebo machito, pero aparenta estar todavía joven. No tiene una perilla tan definida. Tiene algo, pero no sé. Tiene una perillita, si tiene su perillita ahí paradita. Puede que sea un machito. Si no, después lo sacamos. Si no es macho, lo sacamos después. Parece macho. Y sobre todo por la intensidad del plumaje. ¿Ven? Pero parece un machito joven. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a ponerlo ahí. En este mes próximo vamos a ver cómo se desarrolla, si canta, si canta, si canta bien y entonces se llega. Esta está sin cola, le han picado la cola, sea hembra o macho, ya no... Y es joven, parece hembra, no sé. Hay que darle tiempo. Esto parece una embrieta, le han roto los cañoncitos de atrás, entonces yo lo que hago es que esos cañoncitos yo se los saco, porque si tú uno se los saca, no le vuelva a salir la pluma ahí hasta el año que viene, esos cañoncitos de atrás, que están partidos porque se los han partido, sus compañeros de jaula le han partido lo han partido, los cañoncitos, han metido un picotazo, le han partido la plumita y al partirle la plumita ya esa se queda ahí, pero ahí no sale más nada, entonces mejor sacárselo, para que le saque una plumita nueva ahí, si está partido, ya la pluma, el cañón de la pluma está partido, esa pluma está partida, ahí no va a salir más nada. Entonces si está dañado, mejor quitárselo, para que le saque una nueva ahí, tú sabes. Empieza el proceso de crecimiento ahí de su plumada. Puede que sea un machito, no se sabe, pero está joven, hay que darle tiempo, vamos a darle tiempo. Esa va para allá, para la voladora, con las hembras ahí, tranquilo, o sea, macho o hembra, pero está jovencito, ya lo veremos. Si le gusta a cantar, bueno. El problema es que le han maltratado también las plumas, así que imagino. Ya no tiene colita, no tiene remeras atrás, no se ve. Imagínate tú. Este es un macho, tiene el pitocito para ahí. A ver si se lo ven. No sé si lo pueden ver. Este es un machito. Y tiene ya como siete meses y medio. Siete, los siete y medio tendrán. Tengo que ver el libro. Siete meses. O siete y algo. No, sí, debe ser. Arrayando los siete meses debe estar más o menos. O los seis y medio. Puede que tenga seis y medio. Sí, puede que sean seis y medio, sí. Seis y medio o hasta seis. Porque no se ve muy adulto. Pero sí tiene su pitoncito ahí. Que humídate. Este es machito. Vamos a ponerlo aquí como el amarillito este. Aquí hay como dos o tres machos más. Por la intensidad de la pluma, del color. Vamos a ver este. Este. Este ya. Este debe tener como seis meses y medio. Siete. Este parece macho. Y se le ve también. Un poquito nevado por aquí arriba. Un poquito nevado, pero. Tiene mucho plumón. Y tiene un pitoncito para ahí. Yo creo que sí que es machito. Vamos a bajar con los machos. Lo que hay es que se parte. Aquí tengo otro bastante intenso también. La coloración. Eso denota casi siempre que es macho. Y yo estoy bobeando. A cada rato se me va a uno. A cada rato. Se me va a uno volando. ¿Por qué no me gusta apretarlo muy duro para que no se lastime? Es macho. Tiene tremendo pitoncito. Se lo ven aquí paradito aquí. Esas plumitas es la puntita. Las plumitas que están arriba del pitoncito. Este es machito y machito. Debe tener ya como. Rayando los siete meses más o menos. No sé. Eso hay que ver en el libro. Ya tengo cuatro ahí ya. Me quedan tres aquí. Y aquí tengo separado uno solo. Aquí tengo una. Este no va para ningún lado. Porque le falta la colita. Sea hembro, sea de macho. Parece ser un machito. Pero imagínate tú. ¿No ves? ¿Ves? Le está saliendo la colita. Tiene dos cañoncitos partidos. Eso se los quito. Le está saliendo su colita. Vean a ver qué anillo tiene. Es un 38. Está cerca del otro que puse para que tú veas. No es tan joven. Y tiene piton para que sepan. Tiene piton. Tiene un pitoncito bastante grande. Lo voy a dejar. Porque a lo mejor en este mes que viene le sale la colita. Porque lo está echando. Está echando cañoncitos. Supuestamente. Los criadores que saben más. Dicen. De que cuando tú le sacas esos cañones que están partidos. En 30 días deben salirle la pluma nueva. Si tú se los sacas los que están partidos. Ya que están echados partidos. Se los sacas. En 30 días debe rehacerse su cola. Vamos a ver con este. Ya yo le saqué dos que tenían partidos ahí. A ver. Déjame revisarlo bien. No estoy ya en ningún. Esto es por juego. Lo voy a tener que cambiar los cristales. Aquí creo. Sí. Sí. Le están saliendo. Si le salieran tres plumas. Ya con eso yo no confongo para. Vamos a dejarlo. Yo le saqué dos cañones de la planta. Y lo voy a dejarlo. Porque a lo mejor canta bien. Y mira voy a revisarlo. Lo veo. Déjame revisarlo bien. Lo veo como así un poquito agitado. Está bien. No tiene problema. Vamos a ver lo que me quedan aquí. Me queda. Un verde y un puido. Un puido grande. Tiene tipo de macho. Y menos mal. Porque le habían roto la cola también. Pues es tremendo macho. Y tiene dos cañones partidos ahí. Es que. Hay que estar arriba de los pájaros. Hay que estar arriba de los pájaros. Y hay que tratar de poner poco pájaro cojaulo. Para que no pase estas cosas. Poco pájaro cojaulo. Para evitar el. El dichoso picaje. Para evitar el picaje. Aquí tiene. Tiene como tres plumas partidas. Como tres piezas. A veces se las voy. Le puedo sacar el cañoncito. Sin lastimar las otras puntas. A ver. Bueno. Le saqué ese. Dejame ver si le queda aquí una hoja. Este tiene una dañada grande. Déjame verlo. Ya. Le quedan tres plumas en la cola. Pero es un macho. Está perfecto. Es un tremendo macho. Y tiene buen. Debe tener siete meses. En esta voladera. Había bastantes machos. Nada más que he sacado. La mayoría de ellos. Me quedan machos. Me queda uno aquí. Verde. Deja ver. La mayoría de los machos. Porque este. 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 Vaquita. Que está aquí. Que tiene la colita rota. Que yo puse aparte. Está indefinido. Hasta pudiera ser un macho también. Otro macho. Tiene tremendo pitón. Este copito de pluma que hay aquí. Este es como un plumero. Ahí. Esas son las plumas del pitóncito. Tremendo pajarito este. Y yo pensé. Yo lo mire. Dijo. Deja. Tiene cara de hembra. Ninguna cara de hembra. ¿Viste? Una voladera llena macho. Puede que haya alguna hembra ahí. Puede. Puede que haya alguna hembra. Pero no se sabe. Aparentemente son machos. Ya me llevamos en este para allá. Para los labiales. Ya la otra voladera. Las otras ruedas de arriba. La voy a dejar para mañana. Porque ya son ya casi las 7 de la noche. Ya la voy a dejar para pasar. Este pudiera ser un macho. Lo que pasa es que le desbarataron la cola. Pero tiene una aparenta. ¿No? De que me deje. Sí. Es bastante adulto ya. Debe tener casi los 7 meses. Pero acabaron con la colita. Ay, joven. 6 meses y medio por ahí. Lo acabaron con su colita. Un baquita que está bonito. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que aquí abajo me quedaron 4. 4 aquí abajo. Porque después yo los voy a reagrupar. Si se quedan muy vacías. Corro unos de un lado para el otro. Y más o menos para la decir. Para que en cada jaula haya la menor cantidad posible. Para que estén cómodos. Como en esta. Esta de aquí lo reagrupe porque saqué bastante hembra. Entonces dejé una jaula vacía. Y lo reagrupe y me quedaron a 4 por jaula. Excepción de una que tiene 5. Los demás jaulan 4 por jaula. Y eso es lo que quiero hacer aquí también. Ahora si aquí salen demasiada cantidad de machos. Aunque yo creo que la de arriba tiene menos. Se quedan las 4 jaulas. Si no elimino una y los pongo en estas 3. Mañana. Me quedan aquellas 2 por hacer. Y entonces estos que todavía son bastantes. Los reparto para que estén más cómodos. Eso lo vamos a ver mañana. Bueno. Ya ustedes saben. Quedamos en eso. Pasen buenas noches. Los que están ya de noche en Europa. Y aquí. Aquí se está haciendo de noche. Así que en Europa ya serán. Sabe Dios. Las 12 de la noche. Pasen buenas noches. Compartan el video con las amistades. Buenas noches.